La trata de personas es uno de los fenómenos delictivos que causan mayor agravio. Las personas tratantes cometen graves violaciones a derechos humanos y sus víctimas se ven despojadas de su libertad, de sus proyectos y de la posibilidad de realizarlos. La lucha contra la trata de personas es uno de los grandes temas que nos ocupa en la Agenda Nacional de Derechos Humanos. En la CNDH, a través del programa contra la trata de personas, trabajamos en la prevención y atención de este delito, promoviendo que las diferentes autoridades se comprometan para su atención integral.